El gol 150, André. Ah, lo pensé después cuando salí del partido que era el 150, pero sí, fue bonito, pero hubiera podido meter uno más, uno de cabeza y uno que me sacó corona, así que es un buen empate, pero creo que hicimos un buen partido, la verdad, y estamos emocionados por el cierre del campeonato y ahora tenemos una semana complicada, pero vamos por Pachuca y después regresamos a la Azteca.